El ICAN tiene el gusto de informarles que a partir de mañana 7 de diciembre se reapertura el Parque Alto de los Ídolos y Alto de las Piedras cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad definidos por el gobierno nacional. Así que invitamos a todo el pueblo isnense, a todos los colombianos a que visiten nuestro parque, su parque arqueológico, Alto de los Ídolos y Alto de las Piedras. La estatuaria tiene un significado diferente. Encontramos una de las esculturas más altas con 5 metros 25 de altura uno de los sarcófagos completos con tapa que tenemos en el Parque de los Ídolos Alto de los Ídolos, muy diferente a la estatuaria que se encuentra en San Agustín.